¿No va a haber permiso de cierre de calles? ¿Cómo se va a trabajar? No, la tendencia es que las calles son para lo que fueron hechas, para la vialidad y la movilidad. En consecuencia, no hay permisos, no podemos estar utilizando las calles por un fin distinto, que es el que acabamos de decir. Las fiestas, pues respetuosamente las tendrán que hacer en el lugar adecuado para hacerlo. Si bien es cierto que hay cuestión religiosa, son muy respetuosos en el tema de la religiosidad, pero hay lugar para hacerlo. Aprovecho para decirte que el día de ayer tuvimos múltiples problemas en el festejo religioso, que cada quien decide cómo hacerlo, pero no en las vialidades. Estuvimos todo el día desahogando y abriendo a circulación calles que las tomaban para hacer festejos, festejos populares. Debemos ir cambiando la mentalidad en la ciudadanía y todos nosotros de que las calles son para eso, para que sean una calle y que sean una cuestión de movilidad. Si alguien quiere hacer fiestas, pues hay lugares, salones, casas, espacios. Lo tendrán que hacer dentro de su casa, ¿verdad? Pues dentro de su casa, en los salones, o en lugares a propósito para toda la situación. No se podrían ya cerrar ya las calles. No es correcto hacerlo. Tenemos bien claro cuál es la finalidad. Irapuato ha cambiado. Nosotros queremos, todos nosotros queremos irapuato, y no podemos equivocar los fines religiosos y la devoción. Y no habrá permisos. No podemos causar desorden. No dimos un solo permiso. ¿Y no se darán o se...? No se darán tampoco. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar la finalidad. Irapuato es una ciudad que queremos que sea ordenada y funcional. ¿A qué multas se podrán hacer acreedoras de las personas? ¿O qué pasaría? Sí, sí hay sanciones, pero ahorita no estamos en el tenor de las sanciones. Ahorita estamos en el tenor de que tenemos que cambiarnos la manera de pensar y que las calles no son un botín de nadie que decide tener fiestas de ese carácter. Y aún más, hay fiestas particulares donde cada ocho días encontramos que las cierran, ponen brincolines o hacen su carne asada. Yo creo que ustedes no son ajenas a ese problema. No estoy hablando de un tema que nada más yo lo veo. Entonces, pues yo sí le pido que, pues bueno, como dice el señor presidente, seamos más unidos, más ordenados y más fuertes para querer nuestra ciudad en ese sentido y no causar el desorden con ese tipo de festejos. Seguiremos evitándolo para que esta ciudad funcione mejor. ¿En qué teléfono se pueden reportar todo este tipo de situaciones? Al de emergencia o al de movilidad. Ahí los tienen. Nosotros estaremos acudiendo. Amén. De que andamos recorriendo la ciudad nada más cuanta. El día de ayer, pues les puedo decir que más de 20 veces estuvimos en diferentes puntos de la ciudad abriendo al tráfico, a la movilidad de algunas calles porque tienen festejos. ¿Y a qué incidentes se enfrentaron ayer? ¿Les lanzaron piedras? De todo, sí. En algún momento lo hicieron, pero bueno, finalmente los buenos somos más, ¿no? Estamos buscando que sea correcto y no salimos a pelear. Buscamos a que esto se haga correcto y irle cambiando. Pero vuelvo a reiterar la mentalidad del ciudadano de que esto funciona distinto y que no estamos facilitando el desorden ni estamos siendo permisivos. Entonces, pues sí, aprovecho con ustedes para que nos ayuden en ese sentido de que las calles son para la movilidad y transitar y no causarles molestias a los vecinos. Sí, y aprovechándolo, se viene ahorita el fin de año. ¿Cómo van a trabajar con las peregrinaciones? Sobre todo cuando hay tantos cierres de calles en diferentes puntos de la ciudad. Sí, mira, casualmente hay mucho interés. Casual es que coincidimos también con el sacerdote, el padre que está ahí en el puente de Guadalupe y mañana tenemos una reunión. Estamos buscando que se cause el menos problema posible. Mañana lo platicaremos, por eso no les adelanto nada. Tratamos de que, si bien es cierto que existe una tradición, nuestro municipio es una ciudad importante y no podemos mantener acciones que nos conflictan. ¿Pero cuál es la propuesta que llevaría el municipio? Vamos a escuchar lo que hay de su parte. De entrada, ¿qué buscaré ustedes? ¿Qué buscaré yo? Que si son peregrinaciones sean eso. Sí, una peregrinación tiene un concepto de carácter religioso con un grupo. No confundir con una cuestión carnavalesca de llevar caras alegóricas, puetes, porque hay riesgo y peligro en nuestra ciudad. Esa es una ciudad, no podemos comportarnos como construyernos en otra situación y seguir dando problemas a la ciudadanía. Vuelvo a repetir, esto no es para causar molestias, es para que ya no las haya y que nuestra ciudad sea funcional y que no te molestes tú porque tienes necesidad de ir al centro o llegar a tu casa y no lo puedes hacer porque alguien en su manifestación de religiosidad que no estamos en contra de eso, pues nos esté causando un problema. Pero también estarían intentando cambiar lo que sea del centro solamente hacia los templos, hacia los dos templos, porque digo, eso es lo que se ha venido pretendiendo desde hace algún tiempo, ¿no? Mira, nosotros proyectamos tener registros horarios de salida o un término para hacerle el trayecto, límites de contingentes, o sea, números cerrados de cómo se puede manejar para ir manejando los cierres. Entonces, obviamente en el centro, pues olvidarnos por completo de que se tenga que cerrar la vialidad por ese concepto por mucho espacio, no más en lo que pasa, ¿no? Entonces, pues todo eso lo llevamos y otras ideas más que tenemos ahí, sobre todo cómo se van a caminar los contingentes, esto en la mira de que tengamos más orden y mayor movilidad, y sí debo adelantarles que tenemos todo el acercamiento, toda la buena disposición de la autoridad eclesiástica, en este caso el señor curaí de la iglesia del Puente de Guadalupe. Gracias.